Muy buenas, hoy vamos a tratar la temática de Lean Building para una buena estrategia SEO con Santiago de Dobleo. Muy buenas. Muy buenas tardes, Emilio. Y precisamente el tema de Lean Building, tanto en pingüinos como en pandas, hay que tener en cuenta que ha habido veraciones que pueden tener mucha relación con el marketing, donde tengamos unos muy buenos contenidos, que consigan buenos enlaces, tanto de redes sociales, de páginas especializadas, blogs. Esos contenidos y esos enlaces nos reforzarán nuestra estrategia SEO a conseguir un buen Lean Building, pero para ello lo vamos a ampliar con más detalles con Santiago. ¿Qué se puede hacer hoy día precisamente con pingüinos y pandas y la estrategia Lean Building? Pues efectivamente, como comentas, Emilio, las últimas actualizaciones que han tenido lugar en los tres años precedentes del algoritmo de Google, especialmente las distintas versiones de Panda y de Penguin, nos han obligado a cambiar de manera significativa la forma en la que enfocábamos esta herramienta de SEO, que es, como sabéis, tan importante para conseguir las posiciones que queremos conseguir. Históricamente, el Lean Building se podía hacer utilizando técnicas y formas o enfoques mucho más burdos. A día de hoy, desafortunadamente, o por suerte, por desgracia, no lo sé, pero Google nos ha obligado a hacer un trabajo de planificación y de ejecución de esas campañas mucho más complejo y mucho más profundo de lo que venía siendo habitual. Inicialmente, el primer o el cambio fundamental más importante que ha habido ha sido el endurecimiento o la transformación del análisis que hace el algoritmo de Google de los enlaces que apuntan a mi página web. Históricamente, era cuestión de generar cuantos más enlaces mejor, desde webs relacionadas temáticamente y que tuvieran la palabra clave por la que yo me quiero posicionar. Y eso era en lo que centrábamos nuestros esfuerzos de Lean Building como parte de una campaña SEO. A día de hoy, este enfoque es no solamente no recomendable, sino peligroso. Incluso se podría decir que peligroso. ¿Por qué? Porque la naturalidad en el perfil de enlaces y en el crecimiento de enlaces es algo extremadamente importante y el objetivo principal que debemos intentar alcanzar o cumplir cuando generamos estos links, estas referencias, con intención de posicionarnos. ¿Qué se entiende por naturalidad en una estrategia de Lean Building? Pues hay determinados factores que debemos tener en cuenta. El primero debe ser el tipo de textos ancla, de los anchor text famosos, que incluyen los enlaces que apuntan a nuestra web. Históricamente, cuando hacíamos Lean Building para SEO, todos los enlaces que generábamos eran enlaces que contenían palabras clave. Y si no todos, la práctica totalidad. A día de hoy, si haces esto, tienes la receta para el desastre servida en bandeja de plata. ¿Por qué? Porque la evolución natural de una web no es que todos los enlaces nuevos que genera sean enlaces que contienen las palabras clave por las que se quiere posicionar esa web. Ni a una misma URL, entiendo, tampoco. Ni a una misma URL. Siempre había que haber, ya históricamente, variar enlaces a la home y a páginas internas para que ese ratio fuera un ratio razonable. Pero a día de hoy no solo es eso, sino que además tenemos que generar muchos enlaces que contengan nuestra marca. Y, de hecho, uno de los primeros pasos que debemos planificar a la hora de definir nuestra estrategia es el analizar el momento inicial de nuestra campaña, ver qué tipo de palabras y de Anchor Text se está utilizando para enlazar a nuestra web y, en base a las conclusiones a las que lleguemos, decidir cómo van a ser los enlaces que vamos a construir nosotros. Se dice que aproximadamente, por establecer unas proporciones de referencia, a nuestra web deberían apuntarle un 50% de enlaces de marca, en la que se utiliza el nombre de nuestra empresa o nuestra URL, un 30% de enlaces con palabras clave, 30-40%, y un 10% de enlaces genéricos, tipo leer más, clic aquí, más información. Nosotros realizaremos un análisis inicial de nuestro perfil de enlaces, descargando los links, por ejemplo, de Google Webmaster Tools, que es una fuente eficaz para ver esto. Lo combinaremos, si tenemos acceso, con los enlaces que tiene identificados Open Site Explorer o Ahrefs o Majestic SEO, herramientas que están dedicadas y que nos sirven para hacer este trabajo y, eventualmente, tendremos una visión de la composición de nuestro perfil de enlaces en términos de Anchor Text. Y, a partir de esas conclusiones que saquemos, podremos decidir qué tipos de enlaces vamos a generar. Nosotros nos encontramos con casos a día de hoy de clientes que han estado haciendo SEO con técnicas no todos los sofisticadas que deberían en los últimos años y para los que generamos enlaces exclusivamente de marca y genéricos, no con keywords, porque ya tienen tantos keywords en su perfil de enlaces que, justo cuantos más enlaces de marca generamos, mejor se posicionan por esas keywords. Sí, porque, a fin y a cabo, ya están saturados. Efectivamente. Recuperas esas proporciones que para Google son idóneas y naturales y, entonces, consigues posicionarte por esas palabras clave. Eso, por un lado, ¿vale? El término de Anchor Text o de texto Anchor. Lo siguiente que hay que planificar es la velocidad de adquisición de enlaces. Si una web ha estado activa durante cinco años y durante esos cinco años ha generado 100 enlaces al año, a una media de ocho mensuales aproximadamente, de repente no podemos generar 100 enlaces en un mes, durante tres meses seguidos, sin que haya una justificación muy clara en términos de algún hecho noticioso o algo que Google también puede identificar como una causa de ese aumento vertiginoso de enlaces. Y, de hecho, lo ideal es ir aumentando de forma progresiva y planificar una campaña que trabaje un aumento progresivo y repartido en el tiempo. Ahí veo yo mucho uso de Excel y mucha planificación previa antes de trabajar. Para nosotros el Excel es una de las herramientas fundamentales que utilizamos, junto con las distintas fuentes de datos y las herramientas que nos sirven para hacer el análisis. También hay que tener en cuenta el tema del no-follow y el do-follow. Históricamente, cuando hacíamos SEO, el generador de un enlace no-follow era algo impensable completamente. A día de hoy, en determinados proyectos, igual en los que vienen clientes con un histórico deseo no muy sofisticado, nos hemos encontrado nosotros mismos incrementando el número de enlaces no-follow que apuntaban a esa web porque eran prácticamente inexistentes y esto, en un contexto de naturalidad, no es real, no es realista. Entonces, esas son otras de las cosas que tendremos que verificar y ver el porcentaje de no-follow y do-follow. ¿Mínimo porcentaje de no-follow que nosotros estimamos adecuado? Pues en torno a un 10 o un 15%. Si tienes menos de esto, evidentemente, estás en un terreno, no digamos peligroso, pero en el que te va a costar más posicionarte. Y luego, una de las cosas que también tenemos que hacer es analizar a los competidores, porque cada sector sabemos que Google lo trata ligeramente distinto y una buena forma de entender hasta dónde podemos llegar, en términos de estas proporciones, es hacer un análisis como el que hacemos con nuestro perfil de enlaces, pero para los competidores. Y a partir de los ratios y las distribuciones que veamos, pues un poco también terminar de ajustar nuestra estrategia. Con lo cual, entiendo yo que como resumen de cómo hacer un buen Lean Building en los momentos actuales con Pingüín y Panda, la palabra clave sería naturalidad. Naturalidad. Naturalidad a los porcentajes de palabras clave en el anchor text de los enlaces, 50% de marca, 30% de jericos, 15% de los típicos pulsa aquí y continúo leyendo, que hay que tener enlaces no follow, menos de un 15% de ese tipo de enlaces sonaría precisamente muy extraño. Muchísima planificación previamente de lo que se ha hecho hasta el momento y planificar cuál va a ser nuestra estrategia de cara a medio o largo plazo, porque todo lo que estamos comentando estamos hablando de bastantes meses de trabajo. Evidentemente. Las campañas de Lean Building nosotros no las concebimos en menos de 5 o 6 meses. Es la duración mínima. Y nunca una estrategia de Lean Building efusiva si no hay un verdadero motivo, porque entiendo que Google entiende las noticias, entiende si ha sido... Exactamente. Esa conexión entre un hecho noticioso puede justificar un aumento vertiginoso, pero si no hay hecho noticioso, mucho cuidado con esto porque te va a acabar perjudicando. Porque justo con la gran noticia del día ha sido que una teleco ha sacado un gran cambio radical en el mercado, pues claro, Google sí comprueba que hay noticias relacionadas, hay un gran impacto, redes sociales, trending topics, que por cierto Google acaba de volver a firmar con Twitter, con lo cual el tiempo real y el que está ocurriendo sobre ti, Google lo sabe en tiempo real, con lo cual si planteas un Lean Building muy efusivo, muy concentrado en el tiempo, que no resulta natural, pues tendremos no solo pocos resultados, sino que podrá ser pernicioso para nosotros. Exactamente, estaría de gusto. Y por supuesto, antes de terminar, una última cuña, todo esto lo tenemos que estructurar en torno a una estrategia de contenido. Ya no vale el típico post con tres enlaces metidos con calzador, siempre tiene que haber una nota de prensa, una infografía, un artículo en profundidad, un PDF, cualquier tipo de excusa que justifique que ese blog, que ese portal, que esa fuente de enlace nos está referenciando. Es muy importante esto que también es la naturalidad, ¿no? De ahí vendría lo que comentaba yo al principio de la relación del Lean Building con el Inbound Marketing, perdón, Inbound Marketing donde tenemos que tener buenos contenidos, patas social media, patas de enlace de blog y webinar. Efectivamente, y ahí no nos metemos por razones de tiempo, pero efectivamente podríamos... No, no, en los comentarios... Haremos una segunda parte de esto. En los comentarios pedidnos que hablemos sobre Inbound Marketing, que volveré aquí a la oficina de W para entrevistar a Santiago y hablar largo y tendido sobre ello. Espero que el vídeo os haya gustado, por favor un like, me gusta, compartir y comentario. Os lo agradezco inmensamente y nos vemos en el próximo vídeo sobre SEO. Saludos. Muchas gracias, saludos.